Una caída, una caída sin límite de tiempo, por la esquina Ruda, Lugar y Pequeño Guarrio. Por la esquina de los técnicos, el primer y original mascarita sagrada, mini tigre blanco y reina dorada. Réfere para este encuentro desde Sao Paulo, Brasil. Instruido por el máster barba negra, paulista de corazón, Alejandro Goldstein. ¡Aquí inicia la primera y única, única caída! ¡No! ¡Cállate! ¡Lugar! 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 ¡Gracias! 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 La gente puede decir, bueno, para la compra de la máscara, si la trabaja más, no es más fácil. ¿Qué onda para los vestibules? ¿Tiene espacio o qué onda? Tengo una. Gracias, perdón. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el? ¿Cuál es el que lleve? ¿Cuál es el 10? No, yo le he hecho una. ¿Cuál es el paso de boca? No, yo le he hecho una. La llanera. Llevo lo mío, la paloma. ¡Gracias! 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 Les voy a poner de este lado porque creo que estoy atapando ¡Gracias! 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 Ganadores de esta caída y de este primer encuentro ¡Los Técnicos!